¿Por qué se hace el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería y no en alguna otra ciudad? Que también lo querían. Pues ahí yo creo que se debe mucho al influjo personal que tuvo Manolo Falce. Manolo Falce era un visionario. Y fue muy inteligente al utilizar todo el peso que venía de lo que había supuesto a Falce, lo que había supuesto a Artero y Pérez Siquier para decir, oye, que somos el lugar no solo del cine, somos el lugar de la fotografía. Mi idea ahí fundamental, junto con la de mi equipo, era construir un centro en donde la fotografía, el lenguaje de la fotografía, fue una clave que a todo el mundo, ahí tenían que entrar postmodernos, fotógrafos clásicos, fotógrafos jóvenes, fotógrafos nuevos, todos tenían que entrar. Es arte lo que nosotros miramos, el arte está en nosotros, la arte no existe. Es arte, es todo lo que cualquier persona considere que es arte. Y a partir de ahí, se nos ofrece un mundo de libertad inmenso y grandioso, que otros quieren castrarlo y quieren decir, no, es esto, es esto, es esto. Pues no, no es eso. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!